Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo Navarrete Acosta. Voy a tener el gusto de tocar para ustedes Sabor a Mí en una velocidad más lenta para que podamos escucharla bien y observarla. La canción está en re mayor y luego está en sol, en séptima de re, en re mayor. Vamos a ver. La canción está en re mayor. 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 La canción está en re mayor.